Perú Que sea nuestro credo Confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta Con nuestra vida defenderemos Y alienta Perúano no pares De alientar Que estalle el planeta de tanto Y tanto saltar Y canta Perúano no pares De cantar Que a la blanca y roja quiero ver En el mundial Que a la blanca y roja quiero ver En el mundial Me orgullo que ahora siento Me brota del corazón El pulso se me acelera Cuando aparece mi selección El alma de los peruanos Su garra y su punto dolor Está en esta camiseta Que defendemos con el dolor Este es el sentimiento Que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro en la cancha Nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo Confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta Con nuestra vida defenderemos Que alienta Perúano no pares De alientar Que estalle el planeta de tanto y tanto saltar Y canta Perúano no pares de cantar Que alienta Perúano no pares de cantar Que alienta Perúano no pares de cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!